Vamos a estar con otra curiosidad que se me agolpan Vale, The Drift Vamos a partir de... Hay más de 6.000 idiomas en el mundo Para que veas Así que cuando tengas un... Bueno, cuando veas a alguien que te dice Yo sé muchos idiomas, ¿cuántos sabes? Me sé 6 idiomas Pringao, hay como 6.000 Si no, no te sabes una mierda Tú dices así, tal cual Hay más de 6.000 idiomas Tú sabes eso en el mundo Eh, flipado Hay más de 6.000 idiomas en el mundo ¿Y tú vienes con 6 idiomas en serio? Pringao Tú dices así, ¿vale? Camino Pobre, van a estar aquí en larga Puto, el susto Uno cortará Puto suelo Me voy a disparar a mí Pero mi robot rumba te matará a ti ¡Huya, huya! ¿Más raid? ¡Grande! ¿Esto qué es? Pues para mí me la llevo Thank you ¡Quilipollas! Voy Estoy aquí muy detenido con mi cosita ¿Sabes si Valora está bien optimizado? De momento sí, sinceramente La verdad es que sí De momento está guay Gente, no me hagáis la perrina No me hagáis ahí la perrina De raidiarme con una persona Que soy vosotros Bueno, ese es así Ese es güerrito, ¿eh? Pero eso lo tuve que quitar A ver si eres compañero Me voy a contaros otra esto Esta va para Erluix Que en principio es la última La última porque es lo que he dicho Espera, es que viene ¿Vamos a matar a ti no? Sí No piques que te voy Que te curo Madre mía ¿Todo el que te anda? No hay problema Thank you Voy Eso va, eso va Ventana de mi Debe Uno más conmigo Último conmigo Nice Que buena mijo Ya tengo arma, wey Madre mía Como vamos escalando aquí, ¿eh? Arenilla No has estado atento estos días, ¿verdad? Hemos llegado hasta casi 8000 personas, tú Estos últimos días Vale, vamos a contar esta ya así de extra, ¿vale? Ah, no, perdón Erluix, esta era para ti Gracias Es imposible matar a un microbio a golpes Solo miren entre uno y dos micras Una micra es la milésima parte de un milímetro Es decir, un tamaño minúsculo Si estás chico, ¿por qué no puedes? Hostia Si estás chico, ¿por qué no puedes matarlo? Verás que te pones a pensar así Aunque sean cosas muy estúpidas En plan, es imposible matar a un microbio En plan, a puños Vale, pues aquí nada Vale, vamos a ir con este amigo Me encanta este tipo de personas aquí No, 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 no ¡Ese era mío, tío! ¡Ese era mi puto ace, hostias! Cabrón, ¿eh? ¿Cómo me han quitado el puto ace? ¡Ese era mío, pero descarado, eh! ¡Ese era mi puto ace! ¡Oh, fuck! Sí, está muy cheta Este personaje está cheto Únicamente tiene mil cosas para matar a alguien Le tiro la C Y mientras le tiro la C Le salgo porque sé que me va a apuntar al cacharro O sea, igual que a este Le pega un pum ¿Cuánto ha hecho a todo esto? Mira, 150 156 175 150 ¡Ahí va! ¡Oh! Atrevesando ¡Sí, sí! ¿Tiene que subir? ¿Puede utilizar las cartas de R6 ahorita? No daga En principio las de R6 son para R6 Estas son powers Aquí solo valdrían las de Valorant Que hay unas poquitas Pero bueno Hoy por eso no las estoy promocionando en ese sentido Pero para el siguiente día Haré más, ¿vale? Dice, cuando ves la campana ¡Amazing! ¡Os quiero! ¡Os quiero! ¡Me ha gustado! ¡Ojo de macho! Se me ha caído ¡Os quiero, público! ¡Os quiero, mi gente! Se me ha escapado, hermano Vale, ahí me tienen ya cogido el truquillo Así que no voy a poder volver a hacer eso Eso de piquear Tirarles esto y tal Porque me la pega Lo que voy a hacer directamente Es que va a ser tirarlo de tiro O sea, va a ser tirarlo ya ¡Hostia! ¡Esperate que vienen ahí! Pues nada, nada No sé Vale 4 para 4 Nos calgamos un poco Vale, nadie Perfecto Que ha gastado todo Gente ¡Qué buena tú! Menos mal que ¡Vilaha! Vale, están medios Van para B Eso es medio B ¿Vale? Ventana Quedan 30 segundos Queda un enemigo Solo queda un jugador Conmigo ¡Ven a ver, chaval! ¿A cuántas has ido de aquí, gente? Vamos bastante bien, ¿eh? Vamos a dos bajas por ronda Vamos muy bien, tío Vamos muy bien Vamos muy, muy bien Estupendo ¿Se viene un 13-0? Pues no lo sé, compañero Joules, no lo sé Pero... No, no creo La verdad es que estamos jugando Bastante bien Pero... Yo qué sé Una mala ronda Tiene todo el mundo O sea, un 13-0 es complicado Lo que me digo Vamos a intentar aguantar un poquito Lo que voy a hacer es tirar esto de repente O sea, así de primera vez Me pega una en movimiento, tío Pues está... El movimiento es él, ¿sabes? El que estaba moviendo era él Me cago en la puta Que me parió Una en movimiento, tío Iba a leer una curiosidad Pero no Que no habéis puesto Ninguna Esto de curiosidad Fede, es cara No me gusta leer, tío Y de hecho, mira, gente Os iba a poner otra En el cacharro ese Os iba a poner otra de... Yo qué sé Un personaje O sea, de 100 personajes Alatorios de Marvel, ¿vale? Que tengo una enciclopedia Me has dicho Tengo la enciclopedia de Marvel, ¿vale? Y hay como... Hay casi 1500 personajes de Marvel O sea, 1500 superiores Y eso Digo, voy a poner uno también No sé si lo pondré o no Pero era buena Y dije, me ha... Lo pondré más adelante si no En plan, os digo Un personaje de Marvel Que no sepas ¿Sabes? Al igual viene aquí Un entendido de Marvel O sea, ¿sabes? ¿Crees que este juego Está en tu top 3 de shooters? Sí Sí, me parece un juego divertido Y eso que a este momento Todavía es la beta cerrada Le van a poner mucho contenido Y eso nada más que... No sé, hay que ver que... Coño, estamos en la beta cerrada Y van a poner las ranques en nada O sea, es en plan, tío Y todavía no ha salido siquiera Diría que sí Mi top 3, sí El primero, supongo, es ir a R6 ¿He comprado? Sí El primero sería R6 El segundo Es que, por ejemplo Tarkov está bien Pero... Uf El tema está también lento Pero bueno Juega el Overtwatch Si le gusta este juego Pero si, mira El Overtwatch no juega Ni los creadores Mira, mira como ya Prefire Tú atravesando El puto muro ¿Qué ya ha sobrado? Oh, qué ha dicho Oh, qué ha dicho Friclackis Hostia, mi cabala Está mirando el puto mapa Tien Sí Sí Sí, porque tenía 3 en C Y luego el spike Que estaba en nada O sea, van Me logramos superzones ¿Veis? Esta es la ronda que os digo La ronda Sí, atacan muy difusos O sea, han venido 3 para C Luego de esos 3 2 se han ido a medio Luego había otro que se había dado Ahí va Ahí va Justo en cuarentena Todos los que yo seguía Les dio para jugar este juego tan malo Tan malo No será cuando estaba casi todo el mundo jugando Igual es que eres un poco hater Solo quieres que juegue en lo que tú quieras ¿Eh? Es que Aquí, ¿vale? Mira El crawlhide lo puedes ver aquí Yo es el que tenga otro mente Este de aquí, ¿vale? Incluso diría que le baje este A ver Sí, mira Le tenía puesto Sí, le tenía puesto el 3 De hecho, lo voy a dejar así Porque tenía pensado también ponerlo en el 2 Pero digo, no Así yo creo que está bien, ¿sabes? A mí cuanto más pequeño mejor Pero también siento que Tan tan pequeño no lo usas Vale, aquí ya pueden tener el WP De hecho No, de bien dinero para el WP Espérate Porque en B también Coming Están low los dos Madre mía Me parece que me voy a pirar No puedo pirarme Mis compañeros confían en mí Nah, no pasa El 81 en 3 le pega ese Y el otro Al que Ese no era, ¿no? Ah, sí Le he pegado 175 en 5 Pero le he pegado tanto Porque se ha curado O sea, entre tiroteo y tiroteo Se ha curado, ¿sabes? Por eso, mira Por eso le he quitado al Perdón Para allá Al Al Fénix Le he quitado 175 Es decir, le he quitado más De lo que debería haber tenido ¿Por qué? Porque se ha curado entre medias Sí Qué pena Vale, tenemos arma Tenemos arma ¿Ves? Al final nos ha pegado dos rondas Los trozos de acero Son muy complicados, gente Al limpiar el de B, ¿verdad? Sí Ay, qué putada, tío Hostias Madre mía Vaya pelea de De trolls Para que luego veáis Y ese antes me ha pegado Uno en toda la boca Moviéndose Pura Coñas, ¿eh? Si lo se le empieza a disparar De primera Madre mía Vaya pelea de De tronco Hostia Y se Ésa No, qué pena Porque he saltado, tío Y estaba dipandones en el aire Se me ha llegado el juego en medio de una kill No me lo puedo creer Parece que Jesucristo ha resucitado Al alba Mira al este ¿Cómo era? En el... No me acuerdo, tío Mira que lo he visto Bueno, no, también siento que lo he visto hace mucho En las dos torres ¿El décimo tercer día era? No parece tanto, no Tanto no, el tercer día Décimo cuarto día, no me acuerdo Gente, ¿cómo era la frase que dice Gandalf? De al alba, mira al este ¿En qué día era? Ahí está, en el sexto día ¿El séptimo? En el séptimo día Al alba ¿El séptimo era? ¿Viene? Viene para acá, me despira Vale, me despira Ahora, aunque también te digo que aquí no vienen Tiene un poco de pánico Tiene un poco de pánico Tiene un poco de pánico Espera, me va a pegar el cabrón Guau, 64 en 2 26 y 127 en 3 A ver que los parió La primera luz del quinto día Esa era La primera luz del quinto día La primera luz del quinto día Al alba Mira al este Esa puede que sea, Gabriel Me suena, me suena mucho Esa puede que sea ¿Hay algún nerfeo? ¿Hay algún nerfeo? Reyes, en principio A Cypher ya lo han nerfeado Me han dicho, lo han arreglado Porque era un poco bugazo Tenía unos cuantos bugs De hecho, no lo sabía Pero con Cypher Digamos el hacker Vale En una de sus cámaras Cuando tú tiras la cámara Tú puedes meterle un arma Y disparar con ese arma Siendo la cámara En plan, what the fuck Yo eso no lo sabía No puedo No puedo Pero bueno A Cypher lo han nerfeado O han arreglado Mejor dicho Luego a Raze Dicen que la van a arreglar Pero de momento No lo han hecho Pero bueno Sí, verás Un millón de visitas Tío, hemos tenido ya en Twitch Muy contento Mucho obrigado Y luego, por ejemplo Somos 95 Te faltan 6 seguidores 6 followers Para los 92.000 Tú, aquí Hostia Hostia, me han pegado los dos Ah, no Me ha pegado uno Bueno, de hecho Uno ha fallado ¿Le he pegado yo? No ¿No le he pegado ninguno? No Qué pena, tío Ahí va Claro Es que sí Se ha aplicado Se ha aplicado bien Espera mi llegada Con la primera luz Del quinto día Al alba Mira, le diste Todamente esa Esa es que me suena ¿Ves? Me encanta Me gusta mucho Muchas gracias Pragi Que vas a llegar lejos Hermano Muchas gracias Mira Han dicho otra curiosidad Bueno, de hecho La ha dicho Mira Curiosidad Venga, la ha dicho En este caso De nuevo Que le ha gustado Oh Pocahontas Está enterrada En Gran Bretaña Yo pensaba que Pocahontas Era mentira La tumba de Pocahontas Está en el Campo Santo De Iglesia de St. George En Grapsey Reino Unido Murió en 1617 Con solo 22 años Pocahontas nació en Estados Unidos Era la hija de Pouhatan Un gran jefe De una de las principales Tribus de nativos Notarimicanos Chavales, que Pocahontas La verdad Chach Qué bien Pensaba que no Ahí está Mucho bien No sé Quién estaba allí Para averiguar Que eso era cierto Que Pocahontas No, estaba muerta No sé No sé Que Pocahontas La verdad Entonces La cirugrita También existe No, no No, no A ver Todas las cosas Que al final Una de ellas Se acierta de Disney No da ni una Pero es que ni una Diga una Y mirá A ver Hace de curiosidad Porque madre mía Hemos perdido Toda la esencia La verdad Mirá Esta se la dedico A El Cooperativas Que ha dado En este caso Esa carta O ese O esa No sé cómo llamar La verdad Bueno Que ha dado La carta del curioso Me ha dejado así El café más caro Del mundo Está hecho con caca de gato ¿Sabes que un kilo De Copy Low Work Café hecho con caca de gato Cuesta entre Madre mía ¿Cuánto? Entre 150 y 500 euros Un kilo 150 y 500 euros ¿Tú estás cómoda? Caca de gato Lo quiero Hostia En verdad También tiene una cosa Solo por curiosidad Yo lo probaba ¿Cómo puede ser tan caro? Caca de gato Pero a ver No sé Hay cosas De los animales Que utilizamos Actualmente En la vida cotidiana O sea Por ejemplo Creo que era Del calamar Era No sé si era Del calamar ¿Qué utilizamos Del calamar O de los caracoles La baba De caracoles Bueno No nos la comemos No nos comemos El caracol en sí A ver Tampoco somos Quien para decir Que caca de gato Estaría malas No sé No estamos haciendo nada Llegamos desde Literalmente Desde hace Cinco rondas Sin hacer nada Empezamos muy bien Pero hemos desinflado Madre mía Madre mía Joder Y luego Echame la pega De primera A la cabeza Es que no tiene sentido ¿Uno en puerta? No lo has visto tú El puto robot rumba Robot rumba Robot rumba Robot rumba ¿De dónde era eso? ¿De qué grupo era eso? Hay que saber ¿De qué era eso? No sé ¿De qué era eso? Matadlo Matadlo ¡Mátelo! ¡Que no guarde! ¡Que no guarde la pistola! ¡Oh puta! ¡Pinche puto! ¿Dónde está? ¡Pinche puto maricón! ¡Oye! ¡Pinche puto maricón! ¿No te crees guardando una pistola? ¡Lo que ha dicho! Será desgraciado Dice el otro que canjeó curiosidades Ah, bueno A ver A ver, a ver En principio No ha habido nadie Que no le haya dicho las curiosidades Bueno, ahora queda Alcooperativa Se lo ha dicho Que ha sido el de la caca de gato Que da Javi Esto no sé ¿Qué es? Este tampoco se lo ha dicho Mira, antiguamente Este va a partir, ¿vale? El Javi Y Antiguamente Un año Solo tenía Diez meses Para que tú veas Un año Tenía diez meses También te viene La explicación De por qué ¿Vale? Pero Pues es de maestro La verdad Significa que me voy a comer Todo el mundo por aquí Hostia Las balas Amigo Vale, el te voy a ir Te miran a ti Caramelo I think one Puro larga Desactivado Ahora lo he dicho antes No sabía Voy a quedar muy top Muy tocho, ¿eh? A ver si muy tocho, tú Claro Lo que pasa es que no sabéis Si eres izquierda o derecha Le he pegado a la izquierda Porque es el sitio más típico Donde se lo he plantado Mal equipo Mal Mal equipo Muy mal Nada, nada Que no sé dónde estaba plantado He tirado al sitio más típico Ya, yo tampoco Porque le ha plantado El Phoenix Me duele la espalda Ahora me te digo Vale, va Sigue detrás De poco Voy One long Madre mía Ay, no le he pegado 78 en 2 Pero no sé si ha sido Ahora de antes Ay, nete Estamos aquí flaqueando Un poquito Netamente, digo Bueno, vamos a seguir Venga, sí, que hay más Al Javi ya te he dicho Aarón Dice Todavía utilizamos muchas palabras Desde tiempos de Julio César Como Dictator Dictator será supongo Campus Será un campo La palabra exit ¿Alguna vez has visto la palabra exit En un avión o algún otro lugar? Donde el mundo sabe que significa Salida en inglés Pero en realidad Es una palabra del latín Que significa Él o ella Sale Es decir Él o ella sale Exit Es latino Pero bueno Muchas palabras que utilizamos al diario Como por ejemplo Queso, Cassius Castillo, Castellum Agua, Acqua O viento, Ventus No somos nadie Estamos aquí en el mundo Que no nos conocemos Siempre he pensado que exit Pensaba que exit Era salida Pero que viene de inglés Y no viene del latín Él o ella sale Es bonita Es bonito Es bonito este mundo De las cruzidades Dentro de poco Me compraré otro libro De más cruzidades En larga Está campeada Hostia, es la que me ha pegado La primera Mira, ¿ves? Me ha pegado la primera en la cabeza Porque he notado el pan La subida del arma para arriba Joder A ver, esta chaval la has pegado A tú Siempre ha ido el último Ah, no, va primero De estas que te sorprenden Porque dices Hostia, tío Pues yo pensaba que de toda vida Era eso Y ahora, pues no Me gusta Vale Jack, ¿cómo eres? Jack K En España comemos huevos de toro ¿Cómo huevos de toro? El nombre suena bien Creadillas Pero si te decimos que son huevos de toro Ah, vale Los huevos del toro Vale Como digo Si los toros no ponen huevos, tío ¿Qué cojones? Vale, eso sí Eso ya lo sé yo Creadillas, vaya Como ahí lo que viene siendo Perdón Todo el gordo, ¿sabes? Me dicen por aquí Caramelo, hijo mío ¿Cuándo subes R6? Todos los días a las 4 y media de la tarde Todos los días ¿He comprado arma? No Ahora sí Tenemos que espabilar, ¿eh? No puede ser que estemos aquí Me parece que falla mucho, tío O sea, llevo Con el bien que empezamos Ok Ay, joder El pavo este lo has pegado todas, tú Te he hecho en dos Y uno a 50 y 56 Moviéndose y todo ahí Puta coña Espera, tío Oh, qué pena Vale, lo tiene este A ver, lo tiene Clackix Clackix lo tiene Ay, le has fallado mucho a Clackix Bueno, pasa nada Confiamos en Kirsa ¿Cómo sabe que estoy ahí? La va a tirar por tirar Eh, pero ¿cómo la va a tirar por tirar Y va a ir directo a por mí? Porque hacke Y hackearon No, no, no hay nada raro No sé Casualidades, Kirsa Casualidades Existen O sea, que llevan más que 12 bajas Que tampoco es que sea Sí, sí Tanto que sí Nah, yo creo que Simplemente que ha sido casualidad Que sí, que hay hackers Hay chetos aquí en Valorant Pero no creo que sea Sí, sí Espera, me matan a mí tú Planto Ok Tenemos que ir aquí, eh Buena Vale, eso ha sido Kirsa Perfecto Está arriba Ha subido ella He escuchado algo Sí, sí Estaba pensando en tirar mi C4 Y subirme encima del hielo Vale, ha muerto Bueno Hay que decirle que disparó Cuando la flashearon Y después entró lo loco Haciendo perfecto Ya, pero por ejemplo Sí que es cierto que ¿Por qué tiró hacia ese lado? Ella dice que ¿Por qué tiró justo hacia ese lado De la flashe, sabes? Pudiendo También es cierto que era un fisty fisty O sea, hacia izquierda o derecha ¿Sabes? Y también es cierto que Era más lógico que estuviera En la esquina izquierda ¿Vale? Es decir Así estamos en una compartida De ese mismo estilo ¿Vale? Por ejemplo En este sitio Es más lógico que el tío Este en la esquina izquierda Que está más protegida Que la esquina derecha, ¿sabes? ¿Por qué? Porque la derecha se vería Desde la calle Aunque no es de todo Representativo De la imagen de antes Pero bueno Qué poco sonido tengo, ¿no? Ah, vale Es que se me había bajado El volumen de este aquí ¿Vale sí? Cusi, cusi Cabrona, tú Un B 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 Tenías tú la spike Y qué hago? Irte A6 de vida Hay que tomarlo Estaba en la ventana de B Le he pegado No, no le he pegado, ni siquiera se echa El viejaño, copy, copy No, 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 copy Está en Zela, han escuchado He visto como venía el tío saltando Haciendo el bunny hops Venía saltando, haciéndole bunny hops En plan Se escuchaba Bien, ahí caramelo Buena orden lanzado ahí, hombre Si no morían los pobres ahí en B En C, perdón Preto, Sniffer, gracias por hacer una suscripción, compañero Gracias, no lo he visto Gracias, compañero, gracias Tengo el demo de dinero Ah, sí ¿Me ayudáis, bros? Tiene dinero para parar un tren Thank you Tiene dinero para parar un tren, es mejor eso Deberíamos ir para, para Maybe A Buena, nice Que humeo No puedo subir ahí, fuck Pensé que iba a ser como el de Con Jet Perdón Tú puedes saltar ahí encima, ¿vale? Y te puedes quedar ahí arriba Regueiro, gracias Vale, compañero Pues fíjate, me he dado cuenta del de antes Sniffer, lo siento Qué pena, tío Es que con Jet hay un truquito Que te puedes subir ahí arriba Y hay un tabloncito En esa pared Que te puedes poner ahí Qué pena, tío GG Grande, ya vale Grande Vale, voy a apuntar aquí una cosita Así buena, así buena ¿Cuándo es el final? Vamos a ver la hora en el momento ¡Gracias! 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 Gracias.